Fui muy burro pa' la escuela, la neta me daba hueva, mejor me puse a champear Fui muy burro pa' la escuela, la neta me daba hueva, mejor me puse a champear Fui muy burro pa' la escuela, la neta me daba hueva, mejor me puse a champear Fui muy burro pa' la escuela, la neta me daba hueva, mejor me puse a champear Fui muy burro pa' la escuela, la neta me daba hueva, mejor me puse a champear Fui muy burro pa' la escuela, la neta me daba hueva, mejor me puse a champear De las cosas que yo quiero, mi Cristina es lo primero, nunca les voy a fallar Fui muy burro pa' la escuela, la neta me daba hueva, mejor me puse a champear Fui muy burro pa' la escuela, la neta me daba hueva, mejor me puse a champear Fui muy burro pa' la escuela, la neta me daba hueva, mejor me puse a champear Fui muy burro pa' la escuela, la neta me daba hueva, mejor me puse a champear Fui muy burro pa' la escuela, la neta me daba hueva, mejor me puse a champear Fui muy burro pa' la escuela, la neta me daba hueva, mejor me puse a champear Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.